What This Girl Tinkin Con los Metales Una noche salvaje Con una nota bien cabrona porque aquí todo se vale Esa noche salvaje Presta atención que esto se activó Una nota loca que te hace bajar Esa noche salvaje Tú el que nebulé va a sentir el cajetón Mucho bandidaje, mucho ritmo pa' tus venas El temor de dos novatos, dinámico el que los quema Un poquito de rap y reggaeton para las nenas Pa' que sientan los timbales, DJ Flow es que los suena Resprendemos la música, cambiamos la melodía El combo de gime que controlamos la avenida Un poquito de demo pa' que suene la cocina El nene en el arsenal, el que viene matando al liga Mija, sabes que la música motiva Aquí hay muchos tickets pa' comprar lo que tú pidas Muchos botellos y VIP hay pipas que decidas No te me equivoques, el chamaquito es el dueño del broker En el corte que está el baúl Tu novio si se mete quiere en el baúl Andan conmigo y hoy tenemos la pool De dichas monedas, el nene la batea Una noche salvaje Tomé la nena a perrear ni lo mío con lo que sale Una noche salvaje Tomo una nota bien cabrona porque aquí todo se vale Esa noche salvaje Presten atención que esto se activó Una nota loca que te hace a bajar el mago Una noche salvaje To' el que nebulee va a sentir el cajeto Tomé la bocina matando las vocales De esta pendeja yo tengo la fórmula clave Déjate de show, mami, bótate en la nave Cien millas por hora botando humo en la calle Crip, cri, cri, todo es bueno Que te lleva al cielo Déjate llevan que la brisa te sobe el pelo Estilo millonario lo hacemos a diario Si tú quieres tu paseo por tu vecindario De pie está parándolo en la fotografía Sale pa' la disco con sus amigas activas Boteña no mamá, un par de trago y ya Siempre anda bien guía Le gusta estar rando lejos en la fotografía Sale pa' la disco con sus amigas activas Boteña no mamá, un par de trago y ya Siempre anda bien guía Y cuando de la noche Mi gana se activa, sabe con sus amigas Fuerte la de José Somos unas bandidas, están bien atrevidas Boteña no mamá, un par de trago y ya Siempre anda bien guía Y cuando de la noche Conmigo niña y tenemos la full Revichamos lejos en las bandejas Buenas noches salvajes Tú me las nenas perrean y lo mío con los detalles Buenas noches salvajes Con una nota bien cabrona porque aquí todo se vale Buenas noches salvajes Presta esta atención que esto se activó Una nota loca que te hace bajemos Buenas noches salvajes Porque el nuevo le va a sentir el calentón dinámico El escenario de la música El nene Junto a él F.L.O.W. La clave Camilo Nacho WC Camilo Nacho WC Primo Dímelo Sabi Tú que en ti me está bien pensado Nos tenemos matando la liga Liga lo tenemos activado Y maker music baby Nos tenemos en la mirilla P.L.O.W. P.L.O.W. Education P.L.O.W. P.L.O.W. P.L.C. P.L.O.W. C. P.L.O.W.